Autos de Encina Autos de Gopa Grande y mucho más Vamos señores directamente al área de Mickey Thompson Performance Señores, Tigers and Wolves Y con nosotros el representante de Mickey Thompson Aquí este hombre, ¿cuál es tu nombre para mí? Yo creo que tenemos aquí en el bus de Mickey Thompson Bueno, tenemos aquí todo lo que viene siendo de performance Todas las gomas de camión en vieno Tenemos todas las gomas de carrera Mickey Thompson aquí estamos obviamente con Burgos Tiger Center Que son los que corren con la línea de Mickey Thompson Y nada, todo lo que sea Mickey Thompson El que quiera performance aquí Y obviamente ganar con el equipo ganador Quiere ver a Burgos Tiger Center que ahí las tiene Para llegar a Burgos Tiger Center Recuerden la información para que el que nos está escuchando Recuerden que la están escuchando a través de todo Centro de Convexiones aquí en Puerto Rico Estamos en Puerto Rico Y quieren la información más completa Y también pueden llegar aquí donde tú te encuentras Para que se mantengan al tanto Y sepan lo que está pasando con las gomas Mickey Thompson Mira, Burgos Tiger Center queda En la Maginana Hermana, Dávila 1925, veamos Puerto Rico Ahí se pueden comunicar con todos los vendedores Que como digo siempre, el equipo ganador Tienen a Aries El Burgo, Tienen a Junior Tienen a Mari, Tienen a Hernán González Tienen a todo el mundo O sea que tienen el equipo completo Y si sucede lo también pueden pasar por el bus De Mickey Thompson aquí en sala de conversiones Y si acaso Y si acaso Y si acaso Y si acaso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!